Ambos son cuentas fakes que se hacen pasar por migrantes que viven en España y que surgen expresamente para buscar confrontación y alimentar el odio y el racismo. ¿Quién podría estar detrás de estas cuentas falsas? ¿Quién podría estar conmigo? y yo voy a llegar a los intereses que quieren llegar a eso como hecho. Voy a ver cómo se haga un montón de discapacita de los después de la realidad de la esperación de la esperanza actual. Son unos pequeños de discapacita de la esperanza actual, con un repórtad de la esperanza actual en otras actitudes y es una gran familia, y más de la esperanza actual, estamos viendo qué es ir progresa a la esperanza de que no te digan, cortó elход de la esperanza actualmente. Y luego, voy a contar lo que es lo que dice aquí. En general, la esperanza de los que lleguen a sus reinigieron a las personas que siguen que tengan alguna razón, para que no se sienten a ese tipo de discapacitismo que terminan a la esperanza actualmente un caso actual. que se ha convertido en la historia del magríbe que vivió en España. Mis amigos, se ha hecho muy bien. Vean que se hagan y se hagan los comentarios de nosotros para que nos ayude a decirles todo lo que Dios. Se hagan y se hagan los comentarios. Son medios sociales con perfiles de falsos migrantes que alardean de comportamientos reprobables creadas con el fin de expandir el odio. Vamos a verlo y lo comentamos. Los cristianos no deberían de existir. Trabajamos en una España islamizada. Mensajes como estos de cuentas de supuestos migrantes están sembrando la polémica en redes sociales. Justo en un momento en el que el odio al islam se está fomentando por parte de la ultraderecha española tras el ataque en Algeciras. Unos les abren las puertas, otros los financian y el pueblo los sufre. No podemos tolerar que el islamismo avance en nuestro suelo. Si analizamos estas cuentas podemos observar que tienen patrones en común. Ambos perfiles se presentan como ciudadanos marroquíes que viven en España. Emigrada marroquí en Granada. Llegué a España con 14 años. Mena. Los dos perfiles se crearon en el mes de diciembre e incluso se retuitean entre ellos. Mira. Y comparten contenido de otras cuentas que son falsas. Como esta que se hace pasar por el político José Zaragoza. También reconocen abiertamente que son de Podemos. Sí, soy musulmana, feminista, asexual y de Podemos. Pero actúan de forma incongruente para la ideología que se les presupone. La porquería de alimentos que me ha dado, galletas tan secas que no podía ni tragármelas. La leche tan agria que parecía orina. Al final lo tiré todo. Hoy monjas me han ofrecido habitación gratis para dormir mientras arreglo papeles. Este es el cuchitril, un zulo. Los cristianos son infieles y insolidarios. Les he denunciado y les he cogido dinero para ir a Hotel de Cinco Estrellas. Ambas cuentas escriben constantemente con faltas de ortografía. Y comparten imágenes que asumen como suyas y como actuales. Pero que ya circulaban en redes desde hace tiempo. Por ejemplo, la anterior foto de la comida en la basura lleva en internet desde al menos 2018. Son cuentas que van cambiando varias veces de nombre. Una de ellas incluso, la que tiene una foto de perfil de una mujer con velo, tenía estas dos cuentas simultáneas a la vez, pero con diferente nombre. Una de ellas ha sido borrada esta misma mañana mientras escribíamos esta noticia. Por todo ello, podemos decir que estos usuarios tienen mucho más en común. Ambos son cuentas fakes que se hacen pasar por migrantes que viven en España y que surgen expresamente para buscar confrontación y alimentar el odio y el racismo. ¿Quién podría estar detrás de estas cuentas falsas? Entonces, amigos y alisis, ¿cómo funcionó con muchos en los charles de las fuerzas locas? ¿Qué es lo que se llama? El libro de las creas para que se dif engagean la escena a una persona que se llama un ejemplo a un solo de un árabe. ¿Por qué les escribían en eso? Nuestra Toca es banal, no es la pobreza. En ejemplo, les escribimos en español. En la mecánica de las mujeres, esa abieras. Es decir, ¿qué le dije? Los Cristianos, lo dice, eran las historias en existir. Serían muy importantes... Describiros que no se necesitan vivir en la tierra en el mundo. esto se dice que lawritingada se encarga dirige que la historia de la familia tiene que decir que la vida del sábado y su baleza, que tiene que ver la vida tiene que ver esta vida con la vida, tienen que llevar a la comida y nos dar a la vida con todo y la llanada de la comida que tiene que ver aquí se bien que los caraytas que le pongan a alguien Que te ocande el mismo mobile y carbón como asker. de la caritas. يعني. بهالطريقة هادي. وكتدونها على الحساب دي الفيسبوك. فين عمركم شو معي شي مغربية. غادي تنشأ حساب فيسبوك. وغادي تدون بان المكلة او او ديك الدعم اللي كي تحت هم الكارتاس. غادي يكتبوا عليه بحلقة وغادي يقولوا غايتاس ليه. آآ مصال حلواله. كما قد غايتاس تان سيكاس كينو بوضي اني انتراغار. هذيك الغايتاس اللي كي يعطوني يبسأ مطرشة مبلعها. يعني الحليب دير بحل حاشكم بحل البول. هذي تعليق زعمة دي الوحدة مغربية. الفينالو تريد تضو. يعني الفينال قتلك في النهار ما تكون شي مكلة والو. هذيك الدعم اللي كي تعطيها من الكارتات كله سوقها وما صاحن والو. وغيز بال وما سفدناتش حاجة. هذي زعمة تدوينة دي الوحدة مغربية على الفيسبوك. يعني. بشي وصخ السمعة دي شي حاجة اسميته مغربي مسلم. بالنسبة للاخ زعمة شنو دي ولك يقول بانا اوي اوي مون خا ميان اوفريسي دو ابيتاتيونيس گراتيس بارادور مير مين ترس ارجلو لوس بابيليس. يقول بانا زعمة بلكون تاريك الكون تاريك الحساب يليك الول محمد زعمة قال بانا مون خاص ليهما هذيك المسيحيات اعطاوه اه بيت فابور باش انه يعني المسيحيين هما غيرو اوفياء قال بانها اه 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 اس كو خيدو دينيرو بارا ايد اوتيل دي سينكو استريهات قال لك بانا ودعاهم واخدى الفلوس باش مشي الوتيل خمسة ديال النجوم اشهد الهوراء pero la única cosa que bandera que chierva el dinero, este es un montaje más beijo y no tiene nada nada más aunque el montaje no entiendes el montaje que tiene que decir no entiendes el montaje y no entiendes el montaje sin embargo el montaje es puedes decir la mitad del tiempo y una con un artista que no tiene nada más maravilloso. Así que me dices que es el negocio de la redacción de las escuelas que terminan de la redacción de los escuelas, el negocio de las escuelas, los escuelas de los hombres y en la cierra de la razón por ejemplo, es unadas la escala, para que vuelva a tragar otra cosa. Y ahora, todo lo que comprende, todo lo que comprende y todo lo que comprende, todo lo que comprende, todo lo que comprende, todo lo que comprende, todo lo que comprende y todo lo que gracias por ejemplo lo que comprende la historia zawiera. Los que te quieren apoyar le sumigrafo a su기에 mandar un aplauso para que no haya nada que no se los permisos a, noRebo un programa, no hablo que no le ayuden a da esta Espan, no hay que predicar en el sector para que se vayan a dar. No se vayan a dar el programa, sino que se ven a dar al Espán y a dar, y a dar, y a dar. Yo puedo cambiar el lugar de lo mejor o mejor o mejor a lo mejor. El programa de mi espan, es un programa que tiene que ver con este programa. El programa que se ha trabajado en el programa que se trabaja para el presidente del Mugrido español. Pseguir al final, encounters con la cifraasingia y al final, irregir con la cifra de los selectores de la cifra de la cifra, y guardar el número más de los que se lo armar y les danse como el cebo de la cifra que espanía y lo pide espanía. Fijo de la cifra de la cifraig sea el penitencia que de manera que se pueda ayudar a el poder de traje un salado. Quiero decir que es la cifra, lo que es que se puede llegar a ello, porque es un malo de losSonos y el penechis, porque se le pide que se se hizo más de la cifra que es un lugar, luego, que se le pide que se lo cometa También hay un ejemplo que les hicieron en el caso de la mujer, que se asistieron en los que quede la cara, en el canisaje, se recicló a las cosas de la gente y le llevó a suami. Si les llamó a todos los que se les llamó a las cosas. O no, si le le dieron a un hermano, o no. Si les llamó a un hermano, se le dieron en un mensaje de la carácter. Se le dieron y le dieron a la carácter del sistema y le dieron a la carácter. Y los dos de los detrás. ¿Se le dieron ahí? ¿Se le dieron aquí? Esta es una cosa del cualquiera. Muchas personas están experimentando con nuestra casa. Pero hay nadie que sepultó mucho que no hiciera su uso. Y los que nos poucas son, son L'Espana son adquisitores. La L'Espana es la L'Espana es adquisitiva. Nuestra puedes conseguir las noticias de la Lugia sin embargo. Nuestras para los llamamos. Nosotros nos enseñamos a lo que hayamos conocido. Y la verdad es que el la gente que nos ayudara a la Lugia. Esta es la lluvia económica para hacer una adelección más grande. Lo que tú hiciste la Lugia de Lugia de Lugia. la una... 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 ¿Hac? ¿Hac? ¿Aha! ¿ điều que quería saber en cómo se respaldan con ustedes? ¿Cuálles cuál es lo que me ve en el video? le directions a los ligues y hacer clic en el video. Saludos a los próximos videos.